Gracias a Dios porque estamos en este lugar celebrando una victoria, un año más de victoria, amén. Nosotros vamos a dormir a los santos de los que se gozan. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a contar una alabanza para la gloria y obra de nuestro Señor Jesucristo. Mi hijo Carlitos, amén. Si ustedes se la saben, cantémosla juntos, amén, porque hay cosas dentro de nuestro corazón, amén, que a veces nos impide, si Cristo viniera en este momento, impide que nosotros nos vayamos, amén. Por eso digamosle al Señor a través de esta alabanza, limpia mi vida, Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, la gloria dice que un corazón limpio y puro en el que verá el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Exaltados en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted le ha dado fe, goza. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Resaltados en el nombre de Dios. Igual a Dios, aleluya. Por eso� series, el amor de Dios, aleluya. Hay poderes en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!